A unos 6 kilómetros al sur de la ciudad de Alicante, la comunidad europea ha tenido el detalle de instalar aquí una cosa que se llama la OAMI, que en realidad no sé muy bien qué es. Dicen que es la oficina de patentes y marcas. Ahí tenemos las banderitas de distintos estados de la comunidad europea. Y junto a la OAMI, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, hombre, ¿y por qué no hacemos aquí una ciudad de la luz? ¿Ciudad de la luz? Suena bien. Y dicho y hecho. Empezaron a gastarse el dinero que no tenían. Empezaron a hacer todas estas infraestructuras. Y lo que antes era un secarral se convirtió por obra y gracia del dinero público que no tenían en los mayores estudios cinematográficos del mundo. Comenzaron a hacer kilómetros de carretera. Que no llevan a ninguna parte. Hicieron también rotondas. Que queda muy moderno. Obsérvese. Que toda esta infraestructura no sirve absolutamente para nada. Puesto que no hay ningún edificio alrededor. No hay nada. Eso sí queda muy bonito. Y cuando digo que no hay nada, es que no hay nada. Solo hay pedruscos alrededor. Y otra rotonda. En este caso, parece como si ahí hubiera una fuente, un estanque. Ha quedado un cilindro metálico bastante feo. El sitio es una maravilla. Creo que soy el único que está aquí. Centro de estudios, ciudad de la luz. Estos son los mástiles que teóricamente iban a sostener unas banderas. Y ahora se encuentran caídos, derrumbados. O ni es un domingo. Es un día laborable del mes de mayo. Y no hay nada. Ni nadie. Un estanque seco. Metáfora. De lo que hay ahí dentro. Una ciudad de la luz. Sumergida en la oscuridad. Llegamos a la zona de los estudios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Y al mismo tiempo, ¡qué desastre! El estudio 6. El estudio 5. Allí el estudio 4. Y sobre todo, este clima. Esta luz. El sueño de cualquier director, de cualquier productor cinematográfico. Allí, a lo lejos, se ve toda esta estructura, que no sé muy bien lo que es, porque está en una zona vallada. No solo son los estudios, son también los exteriores. El aeropuerto, tan cercano. Todo muy bonito. Todo muy bonito. Muy bien. Ajardinado. No, pero vacío. Sinceramente, me dan ganas de llorar. No metafóricamente, sino llorar de verdad. Llorar por todas las películas que pudieron hacerse y no se han hecho. Por todos los directores, guionistas, fotógrafos. Por todos los profesionales del cine, a los cuales les han robado la posibilidad de su creatividad. Unos estudios que son ahora sepulcros vacíos. Ya ni siquiera hay vigilancia. Imagino que habrá alguna cámara de seguridad. No hay nadie. ¿Para qué se gastaron centenares de millones de euros? ¿Para qué? Dentro de esos tinglados, estoy seguro que hay cámaras, focos, infraestructura tecnológica, esperando la llegada de algún cineasta, algún creador, para obtener alguna obra de arte. Esperando la llegada de alguna persona sensata que diga ¡Hágase la luz! ¡H portrayed la luz! ¡Hágase la luz! ¡Hágase la luz!